Clara Clara, distinta, clara, extraña entre su gente, mirada ausente. Clara, a la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez. Descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas, y nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara, languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara, no dijo nada, y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás. Intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada, clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada. Las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció. Casi, la vieron la luz y el suelo por almohada, y lentamente amaneció. Gracias.